Por ser la primera vez, te lo voy a dispensar Pero por ser la primera vez, no me quiero molestar Pero conmigo, mucho cuidado, que si me suelto nadie me podrá aguantar No, 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 no me digan nada, pero ya sabes, si se repite no te voy a perdonar Mira la hora que es, y yo esperando por ti, la suerte que ya comí, si no que fuera de mí Mira la hora que es, y yo esperando por ti, la suerte que ya comí, si no que fuera de mí Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar Le, 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 te estoy diciendo, aguanta la pata, ponte a cocinar Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar Y siempre que vengo de camello, tú estás en el bla, 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 cállate Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar A mí me dicen que mi cocina, es la más limpia en la sociedad, ensuciala Anda Guille, 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 guau, guau E-A E-A, E-A, E-A E-A E-A, E-A E-A E-A, E-A E-A, E-A E-A E-A, E-A Por ser la primera vez, te lo voy a perdonar Ole, le, 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 te estoy llamando para, para, para que venga a cocinar Yo sé la primera vez, te lo voy a perdonar Hazme un favor negrita y véngale tu cita, mira que el negro tiene ganas de papiar Yo sé la primera vez, te lo voy a perdonar No, 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 que nadie me diga que a mí no me diga na'